Decenas de productores de diferentes partes del país, entre ellos de la zona sur, se hicieron presentes este miércoles frente a la Asamblea Legislativa, con el fin de defender el programa de abastecimiento institucional, que según indicaron es la única herramienta que le garantiza al agricultor costarricense un mercado seguro ante las prácticas que los están, según ellos, despedazando. El grupo también fue apoyado por productores de carne, huevo y productos hortícolas que vinieron de todas partes del país para enfrentar a los diputados quienes quieren desaparecerlo, según expresaron. Ya son más de tres semanas de ataques mediáticos y políticos en contra de los productores nacionales. En la Asociación Nacional de Productores de Frijol afirman que el PAI y el CNP están beneficiando grupos pequeños y asociaciones particulares desconocen el trabajo y la red de producción que generan esos programas. Los pequeños productores de frijol, así como productores de otras líneas de abastecimiento de comedores estatales, agrupados en cooperativas, asociaciones y centros agrícolas, son quienes venden al PAI, de manera que el dinero queda entre los productores y no en intermediarios. Sin embargo, precisan que un estudio sesgado de la Universidad Nacional dio pie para que intereses comerciales y políticos volvieran a atacar a los productores, dando aire a un proyecto de ley que afirman es descabellado y atenta contra el único mercado que garantiza la cobertura de los costos de producción del agricultor costarricense. Los expedientes 21.424 de Warner Jiménez y Yoleni León del Partido Liberación Nacional, que se discute en la Comisión de Ciencia y Tecnología, pretende que las juntas de educación del país puedan comprar sin controles ni garantías de calidad alguna los productos que comerán los hijos, sin prestar atención de dónde vengan ni su calidad.